Si me viento Cuando ya va a amanecer Cuando el sol va a renecer Y la lluvia César su llanto Sete celanes de mi mala yaya 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 Cuando empieza a sonar Óyelo sonar Llévalo Llatino Acózalo Si es que contigo quiero bailar Déjate llevar Y sale Y sale Y sale Y sale Y sale Y sale Gracias por ver el video. Quiero darte mi voz que te habla desde el corazón. Que la vida quiero, va a cantarte mi canción. Y este ritmo quiero, va a bailar contigo amor. Salpa para tú. Salpa para tú. Salamote. Salpa para tú. Salpa para tú. Cosa buena. Salpa para tú. 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 Gracias por ver el video.